La invitación es a toda la comunidad turbeña para que se dirijan a la comisaría de familia. Saben que la comisaría de familia es quien vela por los derechos de las mujeres, quien vela por los derechos de los niños y además estamos haciendo una campaña para que ustedes denuncien los casos de abuso sexual, violencia intrafamiliar o violencia de género. En el municipio de Turbo se ha incrementado los casos de abuso sexual y queremos que ustedes como personas adultas que si conocen de niñas que están siendo abusadas o niños que han sido abusados y adolescentes, pues que se haga la respectiva denuncia para poderle garantizar los derechos a nuestros niños del municipio de Turbo. Cuando usted denuncia en la comisaría de familia es con mucha responsabilidad los funcionarios que hacemos parte de la comisaría de familia. Somos personas muy responsables, muy éticas en nuestra labor profesional y queremos invitarlos para que se hagan esas denuncias porque su identidad no va a ser revelada. Aquí debemos de tener en cuenta que tenemos que garantizarles esos derechos a nuestros niños y esa denuncia y ese denunciante no va a ser objeto de cualquiera situación de amenaza porque nosotros vamos a revelar su nombre. Entonces los invito a toda la comunidad turbeña a que se hagan las denuncias porque nosotros vamos a estar prestos para colaborarles y prestos para, ante las autoridades competentes, en este caso la Fiscalía General de la Nación, pues hacer la denuncia respectiva. Los casos de abuso sensual, estas personas que están siendo abusadores, pues ya la policía, el CTI y la Fiscalía estamos trabajando precisamente para que sean judicializados. No se queden callados, denuncien, denuncien por favor.